Los resultados están mal, estamos mejorando la productividad. Tranquila. En un mundo en el que se nos exige ser cada vez más productivos y aquellas personas que aparentemente no lo son son mal vistas, ¿qué sucede cuando la productividad se convierte en tu peor enemigo? Hoy hablaremos de la productividad tóxica. La productividad tóxica es aquel deseo insano de querer ser productivo a todas horas y a toda costa. Y aunque podría escucharse como algo positivo, exprimirte al máximo ya sea en la casa, la escuela o en la oficina puede generar fuertes problemas físicos y psicológicos. En un momento, esta obsesión por el trabajo, que tú dices, bueno, hay gente que es muy perfeccionista y los hay. Hay mucha gente que dice, no, yo entrego mi trabajo al 200%. Si me lo piden así, yo lo entrego mejor todavía. Y eso está perfecto, las empresas lo valoran. Pero, ¿a costa de qué? Siempre tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestro límite y también aprender a dosificar nuestros esfuerzos. La productividad tóxica no tiene un fin, debido a que las personas que la padecen sienten un remordimiento cuando no tienen alguna tarea por hacer. Se juzgan a sí mismas por lo que no hicieron en vez de por lo que sí, e incluso pueden aplazar actividades como comer y dormir para poder continuar con sus labores agendadas. Este tipo de situaciones de estrés va a llegar a un punto, a lo mejor, en el que no vas a sentir ya tanto estrés. Y dices, ah, ya me adapté. Pero puede ser que te adaptaste o puede ser que se convirtió en algo más. Clínicamente te lo puedo decir, sí me tocó ya recibir a personas que fue tanto el estrés que de pronto perdieron un poquito el control, ¿verdad?, en cuanto a sus emociones. O sea, sí llega a pasar. En casos, si tú quieres extremos, pero sí llega a pasar. Siempre es importante mantenernos, te digo, o a niveles bajos de estrés o también saber aplicar técnicas, ¿verdad? Lo más común que está muy de moda es el mindfulness, ¿verdad? La meditación, el yoga, el ejercicio por sí solo, tiene efecto antiestresante, ¿no? Entonces, la productividad tóxica mantiene su auge durante la pandemia. Esto debido a la falsa creencia de que durante el home office estamos 100% disponibles para cualquier imprevisto. O por otro lado, debido al tiempo libre que significaba mantenernos en nuestras casas, muchos lo aprovecharon para realizar actividades y sentirse útiles, olvidando tomar un tiempo de calidad para realmente descansar, relajarse y disfrutar. Esto no únicamente aplica en el trabajo, pues a nivel personal, todos tenemos actividades que hacer. Tenemos la familia, los amigos, los proyectos personales. Y por ello, Francisco Morales, nuestro psicólogo experto, nos mencionó varios puntos que tenemos que tomar en consideración. El primero es que tenemos que conocer nuestro plan de vida y, por lo tanto, nuestras prioridades para así seleccionar únicamente aquellas actividades que vayan acorde a ellas. Tenemos que aprender a conocer nuestros límites en cuanto a cargas de trabajo y objetivos personales para así evitar excederlos y, por lo tanto, no caer en un estrés dañino. Por lo tanto, también es importante aprender a decir que no cuando sea necesario. Tenemos que entender que el descanso es parte fundamental para poder seguir realizando nuestras actividades diarias, ya que con este bajamos nuestros niveles de estrés y, por lo tanto, estamos en equilibrio. Y si tú sientes que necesitas ayuda, lo mejor siempre será acudir con un experto o un psicólogo, siempre será una excelente ayuda. Para NET, Información Total Multimedia, Jorge Félix. Para NET, Información Total Multimedia